La señora Ayuso nos ha vuelto a poner a Madrid en el disparadero del ridículo. Ese ansia que tiene de negar, en este caso Almudena Grandes, de ese ansia que tiene de negar algunos reconocimientos de personas como Almudena Grandes, le lleva a decir cosas que no son propias de una presidenta y que no vienen a cuento. Y además de esto, no olvidemos que también en ese viaje le tuvieron que dar un toque de atención con respecto al dumping fiscal. En un momento en el que Europa se está reorganizando, en un momento en el que Europa está pensando cómo somos más solidarios, cómo podemos colaborar, hubo un alcalde que tuvo que decirle que el dumping fiscal no era la manera que ahora mismo está pensando Europa de cómo salir de esta nueva crisis. Seguimos teniendo un gobierno que se ha quedado en las políticas y en las recetas de los años 80 y a ese respecto, tanto toda Europa como, me atrevería a decir, al resto de España como, por supuesto, desde grupos progresistas, le vamos a seguir insistiendo con que ese no es el camino, que el camino es reforzar nuestros servicios públicos y hacer de los impuestos no un mercado persa para sus chanchullos, sino un lugar común para poder reconstruirnos entre todos.